Dije, bueno, ¿cuáles son los aceites favoritos de mi esposo, los que le encantan? Y hablando con personitas de mi organización, hombres, porque ustedes saben que en el mundo de doTERRA abundan las mujeres, entonces los hombres que tenemos son poquitos y me gusta platicar con ellos para saber cuáles son sus aceites favoritos. Entonces, justamente estaba hablando con Edgar en estos días y él me dijo, Delia, es que yo conocí doTERRA por el DJ Zen, me enamoré y me compré uno y luego me compré otro y luego me compré otro. Y me acuerdo que en alguna entrevista escuché al esposo de Cristina Badel, conocidísima, este, el líder doTERRA, y ella dijo que ella, este, conquistó al esposo en la onda de doTERRA por el DJ Zen. Incluso una vez estaban en una reunión, que era una reunión de niños, en donde no se podían llevar bebidas alcohólicas, obviamente, y que él dijo, bueno, entonces vamos a brindar con DJ Zen, y sacó su DJ Zen, porque ustedes saben que tiene ese saborcito anís, este, a la menta, el sabor es, es este, la alcaradea, es fuertecito el sabor y, y sí, un poquito fuerte, ¿no? Y entonces dije, yo tengo que meter, este, este como opción de regalo para papá. Fíjense que está como un kit, así bonito, se llama el kit digestivo, lo compré incluso, este, hace como dos meses, el pastillerito está genial, todo está muy bonito, o sea, está perfecto para hacer un regalo. Porque aparte les platico que los hombres tienden, tienden mucho a comer porquerías. Entonces, imagínense que ya vienen las enzimas digestivas, ¿no? Estaba platicando ayer a una amiga, que las enzimas digestivas de doTERRA son tan geniales, que independientemente de lo que tú comas, trae una enzima que te va a ayudar a procesar y digerir mejor. Si te pasaste de carne, te ayuda para la carne roja. Si tomaste lácteos, que de repente te caían mal, bueno, pues te va a ayudar. O sea, este, hay algunas personas que frutas o verduras te caen pesadas de digerir también. El malvado gluten, al que todo mundo le huye, pues tiene para ayudar a procesar el gluten. Bueno, si tienes un esposo que come de todo y ahora se está sintiendo destruido, que ya siente que se le regresó todo y demás, pues regálale esto. Y aparte de que lo vas a conquistar más, lo va a amar, va a ser feliz, huele delicioso. Este kit chiquito, creo, ahora sí que otra vez no anoten los precios, está en 75 dólares y trae todo lo que ven en la foto. Está buenísimo, ¿75 pb? 60 pb, creo. Este, las cápsulas de digestión, porque los hombres luego son flojitos para estar haciendo su capsulita. Entonces, estas vienen en cápsula, pero es el aceite esencial de digestión. O sea, es este, es este aceite esencial de digestión, pero viene en capsulitas para que se lo tomen rápido después o durante la comida. Viene un rolón de digestión para que se lo pongan en la pancita y en toda esta parte de aquí, si ya les está dando el malestar. Y viene la menta, que es otro de los grandes favoritos de los hombres, que los despierta, les ayuda. Mi esposo ama la menta, es muy acalorado y él se lo pone aquí en el cuello. Y luego me pregunta, ¿no traes menta? Se le olvidó a él. O sea, es como para los hombres. Todo este tema de digestión, menta, terrasain, son uno de los productos favoritos de los hombres en general. Y este, y bueno, el digestión y toda su familia de la línea digestiva es maravilloso. Entonces, ¿quieren a un papá súper feliz como este que está aquí? Ah, bueno, pues regánenle el maravilloso digestión. Y este kit bonito, la verdad es que no está disponible en todos los países, pero tú lo puedes armar. Fíjate qué trae, en la mayoría de los países están todos los elementos. Está maravilloso. Hasta aquí quiero saber si tienen dudas, preguntas. Yo le he utilizado. Díganme ustedes qué esposo de ustedes se ha enamorado de Docterra gracias al Diyesen. Yo creo que es un alto número de esposos los que se han enamorado con el Diyesen. Dejamos siempre a ver el Diyesen. Díganme ustedes qué esposos?